Senador, hay una propuesta del presidente Biden para que se manden dos millones de vacunas de la AstraZeneca, pero ¿a dónde opide que se refuerce el muro que se tiene en la frontera sur para que no pasen los migrantes? No sé si ya era tiempo inclusive de haber retirado a la Guardia Nacional. Primero, creo que es un gesto humanitario, que no admite condición, creo yo, y es un gesto que se reconoce y se agradece. Las gestiones del presidente de la República y del canciller han sido muy favorables. Y el gobierno mexicano cumplirá con la Constitución, nada más. No es necesario que en el exterior gobiernos extranjeros mandaten una decisión que el gobierno mexicano tiene muy claro. Nosotros vamos a pegarnos a la Constitución, nada más. Lo que la ley diga es lo que vamos a hacer. ¿Y se aceptarían condiciones, entonces? No, yo creo que no deberían aceptarse. Es lo que creo. Creo que los gestos de buena fe, los gestos de humanismo, no implican una contraprestación, ni económica, ni a cambio de otra acción del gobierno. Me parece que debería quedar en el gesto humanitario y en el gesto de buena voluntad que ha expresado el gobierno para otorgar cuatro millones de vacunas a Canadá y a México. Y que agradecemos. Siempre estos gestos son bienvenidos. En este contexto, ¿qué nos puede comentar el día? El canciller Marcelo Obrador en la mañana hacía ya prácticamente el anuncio de esas vacunas. Mañana se haría este anuncio ahí en la Conferencia Matutina en el sureste mexicano. ¿Cómo calificaría, aparte de humanitario, este gesto? Finalmente, pues, ¿se le da voz al presidente López Obrador que gestionó esto? Pese a que todos decían que no era posible. El presidente de la República ha demostrado, una vez más, que tiene capacidad diplomática y que su relación con el mundo y su política exterior es adecuada, conveniente y correcta. Una vez más, el presidente de la República ha demostrado a los escépticos que con una buena relación con el exterior se puede lograr mucho para el país. Y este gesto que ha desencadenado en la entrega de cuatro millones o el compromiso de enviar cuatro millones de vacunas es un compromiso correcto. Pero el presidente de la República está cumpliendo. Aquellos escépticos que dudaban del plan de vacunación, pues ahora tendrán que revertir sus comentarios o desdecirse de lo que afirmaron apenas hace unos días. Pero el presidente no le reclama nada. Es muy tolerante, muy flexible y es un presidente que está viendo por la gente de México, por su pueblo, lo que reconocemos desde el Senado de la República. Sin embargo, dice, bueno, hay especialistas como Julio Frenk, que hoy estaba dando un comentario, que vamos muy atrasados en la vacunación. Bueno, Julio Frenk puede decir lo que quiera, lo que estaba atrasado es cómo dejaron al país. Eso es lo que deberían de hacer. Ahora. Una autocrítica de cómo dejaron devastado y saqueado el sector sanitario. ¿Considera que vamos bien en el proceso de vacunación? Sí, claro. Yo creo que vamos bien. Yo confío mucho en que va a salir bien el plan de vacunación y confío mucho en que pronto venceremos a esta pandemia. Soy optimista. Soy un optimista muy razonable y creo que va bien el proceso de vacunación. En esta reforma al proceso, al Poder Judicial, efectivamente veremos ya en el poder de la Federación que no habrá impunidad, que verdaderamente como los abusos sexuales, que se habían hablado ahí. Estamos revisando la ley. Las leyes, el paquete legislativo que nos enviaron para leyes secundarias. Y a partir de la semana que entra tendremos opiniones. El otro tema es el de la cannabis, que estamos intentando sacarlo rápido. Quizá nos allanemos. Estamos revisando las consecuencias jurídicas porque estamos en un mandato del Poder Judicial, precisamente, de legislar sobre esa materia. Y es probable que nos allanemos. Pero eso es decisión de las comisiones dictaminadoras, que a partir de lunes, ya desde ahora están trabajando, y a partir de lunes estaremos viendo todo el desarrollo de los trabajos que en comisiones se desarrollan. Señor, una última cuestión de mi parte. ¿Ha empezado ya el diálogo con los grupos parlamentarios en caso de que el presidente quisiera hacer una reforma constitucional en materia de la industria eléctrica? No. Nosotros no hablamos sobre supuestos. Cuando ya se presente la iniciativa concreta, los convocaré en la Junta de Conexión Política como presidente y como miembro de esta junta. Pero ahorita no podemos hablar de conjeturas ni de propuestas hechas mediáticamente. Vamos a esperar que el documento se formalice y una vez que se envíe a la Cámara de Senadores iniciaremos la discusión responsable, como siempre lo hemos hecho. Aunque todavía no es seguro que se manden, ¿no, senador? No sabemos. Sé que se anunció, pero yo estoy confiado en que aceptarán el que se haya modificado la ley eléctrica por el poder legislativo con todas las formalidades constitucionales y legales. Gracias. Gracias. Gracias.